Los que nos dan batalla, nos achiquen como lo está haciendo Cruz Azul y Chivas. Esta sentencia del miércoles, era jugar hoy con los titulares y descansarlos el miércoles. Yo sé que van a salir con banca, vienen de un partido complicado contra Chivas. Tigres ha demostrado ser un equipo que compite y te garantiza que te va a generar espectáculo. Tigres no tiene historia para competirle a la América, o sea, para que se desee un clásico. Pues realmente yo creo que Tigres sería como que el único que sí le podría competir a la América. Todos quieren jugar contra la América a muerte, pero no por eso es un clásico. Es un equipo como de provincia, como diría Chabelo, güey. No hay gente aquí que le vaya a Tigres, ¿sabes? Queremos verlos ganar. La Conca Champions, por el Mundial de Clubes. Y quitarse la Messi, estaría chingón ganarle aquí a Messi, güey. Sí, por eso el patrón mandó a no cerrar este pedo. Aguanten los pins albañiles, aguanten, no tienen nada, güey. Aquí va a venir Messi, güey. Le vamos a meter y Chayana al medio tiempo, fiesta en América. Todo el que se enveja así. Música ¡Gracias! 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 La América siempre va a ser campeón, siempre va a golear, está en la década, no se puede esperar más. No hace diferencia la banca a los titulares, todos tienen la misma entidad. ¡Gracias! 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 No importa, no importa, venimos desde Monterrey y no importa el resultado, tenemos que estar con Tigres siempre en las buenas y en las malas. Nosotros tenemos nuestro clásico, tenemos nuestros rivales, claro que la América es un rival importante, pero... hasta ahí, nada más. Empezó con equipo suplente, pero aún así la América tiene un equipo vasto, el América tiene mejor equipo, hay que aceptarlo en lo malo que es, la verdad, no pasa nada. ¡Gracias! 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 Se está buscando Clásico ya, ahora. ¿América es el mejor equipo de México actualmente? Hasta la pregunta ofende. Sin duda alguna. Y del mundo. Por calle, de calle.